Nacida en agua de jerrafa, su puñera levantando polvareda. El pañuelo la quiere llevar, pero el duende de la cueca no la deja. Para que no la lastime el sol, la acompaña mi canción. Más hermosa que una bella flor, quien te viera y quien te ve. Doña amada, picardía y dulzor, le anda como que sobrando para el baile. La tristeza no la puede hallar, oculta en su zarandear. Canta una tonada media voz que nadie podrá olvidar. Como gira bajo el cielo, tu siluete zumba y ven de la cueca que sube al aire volando. Ay de ti, ay de mí, no hay abuela que enamore más. Amar a un océano con el tres. Desde Jachal se fue a la ciudad, persiguiendo sueños que van a volver. Y regresa, amigos del amor, a traerle ronda con lluvia y nostalgia. Para que no la lastime el sol, la acompaña mi canción. Racimito que calma la siena, quien te viera y quien te ve. Y esto al cuello no termina aquí. Se prolonga desde el abrazo de la fiesta. Como se le atravesa a quien, si no la dejan bailar. Primero pilla sus ojitos, después sacude los pies. Como gira bajo el cielo, tu siluete zumba y ven de la cueca que sube al aire volando. Ay de ti, ay de mí, no hay abuela que enamore más. Amadeu lo fiel coretés.